Estoy muy en el mundo radio, pero para esta columna especial tenemos el contacto con Lucas Pabluk. Lucas Pabluk es un estudiante de ingeniería agronómica que en realidad es uno de los... su familia es fundadora de la yerba Sol y Lluvia, no sé si la conocen. Es una de las únicas... me parecía interesante hablar con él porque es una de las únicas industrias que todavía realizan este sistema tipo barbacua de la yerba, que es un secado especial que cada vez está como dejando más de lado, digamos. Y bueno, como para que nos cuente más que nada lo que es el proceso de cómo esa hoja que se extrae del árbol de la yerba mate termina, digamos, para ser consumida y demás. Así que bueno, le damos la bienvenida a Lucas. Exacto, ya te está escuchando Lucas, bienvenido a esto que es Mucho Humo. Buen día, gracias por atendernos y por compartir con Roxy esta columna. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto. ¿Cómo estás Lucas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Mateando un poco. Como siempre. Como que responde. Como que responde. Bueno Lucas, vamos a hacer como una... Yo no voy a cambiar como mi estructura de la columna, vamos a ir conversando. Yo te cuento, acá siempre se arman debates bastante fogosos a veces. Así que... Y después te vamos a dar tu parte como para que vos seas la estrecha. Al final vas a poder hablar. No, mentira. No. Secuestrado. Ahora es como que tomarlo como que estamos mateando en una ronda y vos vas a ir participando. Dale, dale. Dale, super. Bueno, entonces como les contaba, bueno, ¿cómo llega, digamos, lo que es la... ¿Cómo conocemos nosotros la hoja de la yerba mate y demás? Bueno, realmente esto tiene que ver con la época de la conquista. Esto es una costumbre guaranítica, o sea, eran los aborígenes guaraníes en lo que ahora es la zona que comprende Argentina, Brasil y Paraguay. Los que ya consumían lo que sean las hojas de la planta de yerba mate. Investigando un poco, en realidad ellos tenían muchísimos usos para esta hoja. Uno de los tantos era exponerla al fuego y tomarla como en una sopa caliente, digamos. Pero lo que es el mate llegó muchísimo tiempo después y en esto tuvo un gran rol las misiones jesuíticas. En lo que era la parte de misiones, corrientes también interior, sabemos que acá en la cruz hubo misiones jesuíticas. O sea, ellos encontraron en esta... veían que los guaraníes utilizaban mucho esta planta en distintas preparaciones. Entonces dijeron, opa, esta es una forma de hacer un contacto, digamos, y de poder entablar una conversación o un cierto tipo de relación con las tribus de ese momento. Porque claramente el objetivo de ellos era, ya sabemos, misionar, llevar la palabra de Dios y había que buscar una forma, digamos, de contacto entre ambas civilizaciones que eran muy distintas. Sabemos también que se acercaron a través de la música y del arte y demás. Y el mate era como ese marco de unión entre el aborigen y el jesuita, digamos, que venía a traer la palabra de Dios y todo lo que ya conocemos de lo que fue esa llegada de las misiones católicas a nuestra región. El mate, en realidad, bueno, como les decía, mucho tiempo después se empezó a tomar como tal y se empezaba, se servía en algo que los guaraníes llamaban calabaza, que era una vajilla. Pero claramente, como les contaba hace un ratito, uno de los tantos usos que le daban era servirlo caliente. Pero obviamente esto de la bombilla y demás se hizo mucho tiempo después con un rol muy importante de los jesuitas, digamos, en hacer esta costumbre de exponer al fuego esas hojas y que quedaba ya ese gustito y compartirla, digamos. Ahuecando esta calabaza, haciéndola más chiquita, digamos, como para que no sea esto que conocemos una laguna, digamos. La sopa. Exacto. Y así se fue afianzando muchísimo, cuentan los historiadores, se fue afianzando muchísimo a la costumbre de tomar mate. Incluso se empezó como a extender a todas las grandes, tipo, a toda la sociedad, digamos. A mí me llamó la atención, ustedes sabían que hubo un tiempo que durante el gobierno de Hernándarias, que era el representante del Río de la Plata, o sea, cuando todavía estábamos en época de conquista de españoles, lo prohibió, prohibió porque decía que, obviamente, pensemos en los tiempos de esta época, todo era muy, todos se dejaban llevar por el aspecto, la aristocracia tenía bien definido qué usar, qué costumbres tener, cómo poner los platos y demás. Y el mate era como algo que no... Exacto, exacto. Exacto. Y que no seguía como esas buenas costumbres. Fue hecho todavía un poco como que cuando te dicen, no, yo no tomo mate, ah, cheto, cheto. O facultades que no dejan tomar mate y voy a decir, claro, que te jodas, ¿por qué no vengas a tomar mate? ¿Cómo querés que sobreviva esta clase sin mate? Bueno, fue tal el revuelo que se armó de la gente, vos no me vas a prohibir que tome mate, que finalmente los españoles le tuvieron que terminar aceptando. Y, hay que decirlo, fueron los primeros en empezar a industrializar la hoja de la yerba mate. Dijeron, bueno, ya que... Ya que no te lo puedo prohibir. Exacto. Y le voy a sacar dinero. ¿Cómo es la frase? Ya que no te puedo vencer, me uno a vos, una cosa así, y empezaron a producirlo, digamos, a hacerse cargo de lo que eran las producciones de las hojas de yerba mate para distribuirlo en la sociedad. A mí me llamó muchísimo la atención porque en este proceso de empezar hablando de los aborígenes y cómo fue mutando, digamos, la llegada del mate a toda la sociedad, esta parte de nuestro gen argentino está en el mate. O sea, es muy loco, pero también estuvo presente en toda la agitación de la independencia, por ejemplo. Yo hace poco estuve en Buenos Aires y estuve visitando, bueno, varios lugares históricos y demás y hay ciertos, había como casas, digamos, de aristocracia que estuve viendo y hay obras de 1800 de aristócratas, o sea, señoras muy acaudaladas de esa época tomando mate, por ejemplo. O sea, decían los historiadores que más o menos estuve averiguando, estuve leyendo un poco, que el mate y el poncho, podemos decir que eran las dos únicas cosas que en esa época de agitación con muchos regionalismos en toda la zona comprendida por Argentina, o sea, federal, unitario, como mucha agitación social y demás. Esos dos símbolos estaban presentes y unían en todos, en todos los estratos. Incluso unía esclavos con amos porque era una costumbre que compartan, digamos, el mate, mujeres, niños, o sea, literalmente el mate igualaba a todos. O sea, igualaba, claramente que no, pero era una costumbre que no resistía clase social ni jerarquía. Pensemos en esa época donde cada estrato social tenía ciertos límites y ciertos alcances, digamos, de qué hacer o cómo gobernar y demás. Esto me parecía súper interesante realmente porque es como, creo que es lo, pensando en la época de hoy, ¿no?, con tantas diferencias, que siempre creo que Argentina estuvo como ligada a estas grandes bipolaridades, digamos, en lo largo de la historia se ha dado. Pensar que hay algo, un elemento que siempre estuvo presente y uniendo me parecía súper interesante. ¿Qué diferenciaba por ahí a la clase social baja y a la alta? Por ejemplo, el tipo de mate. Las clases altas lo mandaban a Potosí a hacerlo tipo más barroco con plata, re verdadera. No sé si ustedes alguna vez vieron esos mates que son todos labrados, tipo una locura. Y pensemos en las películas por ahí, no sé si ustedes, a mí me encantan, pero en las películas tipo inglesas, antiguas, digamos, de 1700, 1800, que se juntaban a tomar el té. Acá, las señoras se juntaban a tomar mate. Con la particularidad que estaba como la figura de la cebadora, era literalmente una esclava que estaba así al costado, incluso en esta obra de arte que yo les digo es así. La señora estaba al costado y cada una de las señoras tenía su propio mate, o sea, COVID friendly era. Ah, ok. Porque no compartían. Adelantadas, adelantadas. Exacto. Sí compartían como la pava, pero cada una con su mate, porque era, ay, a ver, tu mate tiene oro. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es tu mate? El mío más lindo. ¿Tiene oro o no? ¿Con qué plata se hizo de dónde? Tipo, esa era la cuestión. Y también en la receta del mate agregaban leche, crema, canela, clavo de olor, como eso era como la distinción entre el mate que tomaba, el gaucho que tomaba así bien como a la hora tomamos amargo y nada más, hierba, agua y nada más. Y estas clases sociales que además de tener ese mate súper elaborado y confeccionado de diseño, lo tomaban prop solos y con la figura de la cebadora. Y también incluían en la receta esto, crema, leche, clavo de olor, como para hacer una distinción. Bueno, ¿cómo se fue, digamos, creciendo esta costumbre? Bueno, les decía que acompañó, ya vamos, cuantos años de historia, siglos de historia, el mate siempre presente. ¿Cómo se fue masificando su consumo a nivel argentina? ¿Qué se imaginan? Por el tren. Bueno, pero, ¿qué estamos hablando ahí? ¿Qué empezó a pasar también en nuestro país? La inmigración. Los inmigrantes venían de Europa, digamos, con ciertos conocimientos, pero básicamente se instalaban por ahí en colonias donde había mucha tierra. Y dieron en la producción de la hoja de yerba mate y también en el té, sobre todo en Misiones o la zona acá más de corrientes como Colina y Llevi y demás, una oportunidad, obviamente, de producir y de llevar esto a gran escala, digamos. O sea, industrializar el proceso, digamos. Entonces, podemos decir que los jesuitas, o sea, los españoles, los jesuitas y los inmigrantes fueron como los tres ejes, digamos, que hicieron que el mate sea la bebida que puede llegar hoy así a gran escala a toda Argentina e incluso al mundo. Porque ahora incluso se exporta y demás. Bueno, ahora sí ya me gustaría darle la bienvenida a Lucas. Nuevamente. Porque él, bueno, esta parte llegamos como a la industrialización, que claramente yo, chicos, no estudié comunicación social, no sé nada de la industrialización. Pero él nos puede contar un poco, digamos, de cómo es ese proceso y por ahí también estaría bueno conocer la historia de su familia, porque sé que también son inmigrantes. Y, bueno, y me interesaba también esto de que ellos siguen haciendo este tipo de secado, que es el barbacoa, que creo que es como muy ancestral y está bueno para hablarlo. Bueno, Lucas, ¿nos contás? Bueno, buenas. ¿Cómo va? Muy bien. Nuevamente. Bueno, nuestra empresa ya tiene más de 25 años, 27 para ser exactos, de que estamos produciendo la marca Sol y Lluvia. Y, bueno, arrancó mi viejo abuelo, que vino de Ucrania, pero empezaron con pequeñas plantaciones y hacer más que nada la hierba canchada. Después que creé una marca fue mi abuelo, junto con mi abuela. Y, bueno, básicamente hasta hoy en día usamos el sistema de secado barbacoa, que es el sistema hoy en día el más tradicional que existe, el más artesanal, digamos. Por ahí un poco más industrializado es el de cinta, que también empezamos a usar el año pasado, pero esa hierba no la usamos para nuestro... O sea, no la envasamos en solo lluvias, sino vendemos como hierba canchada para CBC. Nosotros únicamente usamos el secado estilo barbacoa. Y, Lucas, perdón que te interrumpa, pero ¿qué diferencia hay o por qué en este caso optan por usar un sistema por ahí más artesanal? Digo, ¿esto se ve reflejado en el sabor, en la textura que tenga la hierba, en el aroma? Así es. Básicamente la hierba tiene muchos factores que afectan, digamos, al sabor, pero lo más grueso, lo más importante son el secado y el estacionado. Donde nuestra hierba se diferencia, el secado, bueno, por el estilo barbacoa, y el estacionado que nosotros le hacemos, el estacionado natural, que es de un año. Bueno, por ahí un poco le cuento a toda la etapa de industrialización, si me parece. Bueno, la hierba que viene del campo, para que tengan una idea, la hierba dura aproximadamente su rendimiento, digamos, óptimo, 30 años. Si bien nosotros tenemos hierbales de 50, 80 años, pero lo óptimo, la vida útil de la hierba es de 30 años. Entonces, las cosechas, hay varios tipos de cosechas, nosotros hacemos la clásica, dos entradas al año, una antes del invierno, que se sacan las hojas basales, digamos, y se dejan las hojas banderas. Y después ya, en esta época, ya mismo se está cosechando, hasta septiembre aproximadamente, se cosechan las plantas en general, digamos. Se les deja más o menos un 40% de hojas en la planta. Una vez hay cosechado, tenemos hasta 12 horas para industrializar esa hierba, esa hoja verde, que es donde sufre el primer proceso, que se llama el sapecabón. También un poco de números, para que tengan una idea, una planta me produce 5 kilos de hojas verdes por año, y yo con 2.7 kilos de hojas verdes puedo producir un kilo de hierba molida, digamos, de las hierbas basadas. Bueno, el primer proceso, como le había dicho, es el sapecabón, que es un proceso corto, digamos, va de 2 a 4 minutos, donde ingresa la hoja verde, y sufre un choque de calor, digamos. Imagínense, imagínense un cilindro gigante que está ubicado de forma horizontal, que tiene unas aspas en su interior, en donde ingresa la hierba en un extremo y se va moviendo hacia el otro. Ese recorrido, la hoja tarda 3 minutos por medio. Ahí hay temperaturas de 500 grados al principio, y llega a 100 grados al final. Ahí con eso lo que logramos es la inactivación de la enzima, de la hierba, porque tengan en cuenta que la hierba viene en una hoja verde, como que ustedes corten, y si lo dejamos en la interterie, se va a cubrir, se va a quedar negra esa hoja. Entonces, con esa inactivación, nosotros lo que logramos es que el proceso no continúe, y mantenemos el color y el sapecabón de la hierba. Después del otro proceso, que le había dicho uno de los más importantes, el sapecabón, en nuestro caso el estilo barbacoa, un edificio donde tiene un entrepiso, donde ingresa la hierba y ahí pasa de 12 a 24 horas, a temperaturas de 100, 110 grados. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esta cantidad de horas? Que la hierba tome los polifenoles y los compuestos aromáticos de la leña, digamos, y es lo que le da el sabor característico del agua tomada. Ahí hay un proceso muy artesanal, porque hay una persona, digamos, encargada de ese secado, no es con máquinas, sino dependemos de una persona, y de sus habilidades, digamos, para saber cuándo la hierba ya está lista, a través del tacto y del olor, digamos. ¿Por qué le digo el tacto? Porque se va manipulando la hoja y las ramas, y según el quiebre que tengan, ya nosotros podemos saber si esa hierba está lista o no. Después pasa a otro proceso llamado el canchado, que es básicamente un molido grueso de la hierba, lo que es el objetivo de este proceso es acomodarla ya para embolsarla y llevarla estacionada, en donde va a quedar, digamos, uniformar la hierba, su tamaño de hoja y de palo. Bueno, después se embolsa en bolsas de 50 kilos, y se lleva a un delponde estacionado, en donde va a estar ahí un año, digamos, apilada la bolsa de hierba. Y bueno, una vez que ya está estacionada, se sacan y se muelen y se embasan, digamos. Básicamente es el proceso industrial. Y Lucas, vos habías dicho una distinción, digamos, entre lo que es la hierba canchada y la barbacoa, yo entiendo que por ahí es un poco, si podés simplificar, digamos, explicar cuál es la diferencia, digamos, de esta técnica, y me habías contado, porque nosotros habíamos hablado del tema, que por qué también ya no es tan normal utilizar este tipo de procedimientos. O sea, se está como abandonando esta costumbre también. Sí. El otro proceso es el secado de cinta, digamos, la hierba canchada es la hierba que sale del secado. Hasta ahí se llama hierba canchada, antes del molido. Después las comparaciones que tenés es el secado estilo barbacoa y el de cinta. La diferencia es el de cinta, es un edificio que tiene dos pisos, donde la hierba va corriendo sola y se va secando sola, digamos, no hay operario, se controla todo con cámaras. También está entre 100 y 110 grados, pero ya es más rápido, está entre 4 o 6 horas. Entonces, a la hierba no le da tanto tiempo de tomar los compuestos aromáticos que le decía la dueña. Sí se usa, sí hacemos, se empezó a usar mucho, porque haces prácticamente 5 veces más de lo que te hace un barbacoa. Y hoy en día hay muchos problemas con el urú, se llama el personal que va adentro del barbacoa, que ya no quieren hacer más ese trabajo, porque imagínense que estar, o sea, si bien ellos no están las 12, 24 horas dentro del horno, pero tienen que salir, entrar y salir, y 100, 110 grados hay que aguantar, digamos. Yo no estoy para aguantar 100 grados, ¿cómo se aguantan 100 grados? Con trabajos, supongo, especiales. Pero igual, 100 grados, no quiero, o sea, entiendo, y qué tan difícil, ustedes claramente quieren mantener esto, porque, como lo decís, es un sello de la marca, ¿cómo se consigue? ¿Cómo lo ven? ¿Van a poder seguir? ¿Cuánto le van a aumentar el sueldo a esos muchachos? Sí, para nosotros es un tema, porque no estamos, o sea, la gente ya no quiere trabajar en eso, pero estamos en un proyecto, en un nuevo sistema, en un nuevo sistema de secado barbacoa, es una, como una fusión de entre el de cinta y el barbacoa, pero por ahora no puedo, no puedo contar mucho, pero, claro. Pero sí, estamos en un proyecto de automatizar, digamos, el secado barbacoa. Perfecto. Y nosotros en la, en la columna pasada, digamos, he hecho una distinción, digamos, ¿se acuerdan que hablamos del café tradicional y por ahí, o el café gourmet incluso, y el café especialidad? ¿Se puede hablar de lo mismo de la hierba? O sea, hay como categorías para, para indicar la calidad del café, del, perdón, de la hierba? Y es complicado, porque si bien la hierba está alineada más con el, con el consumidor final, digamos, depende mucho del, del paladar del consumidor, pero son parámetros que te exigen el código alimentario argentino, por ejemplo, que el paquete tenga más del 65% de hoja, menos del 35% de palo. Y, para que tengan en cuenta, lo que le da el sabor al mate es el polvo. Mucha gente lo que hace es sacarle el polvo, pero el polvo es el, la parte más cara, digamos, de lo que es la hierba, porque el palo prácticamente no aporta sabor, es solo volumen, la hoja me aporta un sabor intermedio, digamos, pero lo que más sabor me aporta es el polvo. Me spoileaste en mi última parte del... Pero está muy bueno, porque estábamos para hablar de, de, de los mitos, así que podemos, ya que me dijiste primero, yo había hecho una encuesta ayer, no sé si la llegaron a ver, pero así con verdaderos o falsos, digamos, y la gente votaba. Y justamente pregunté, puse como, la acederación era el polvo de la hierba, el polvo, decirlo esto que es, esto que él explicaba, no sirve para nada. Y la gente, y creo que estaba ganando, que era verdadero, digamos. Y bueno, esto es un grave, un mito muy grave, digamos, que, que uno piensa que... Por sacarle el polvillo le va a cambiar el gusto. Exacto, y en realidad lo que es, es como eso, la, la, la parte más valiosa de lo que es la hierba, porque es lo que le da el sabor, más, ese sabor que tiene un buen mate, obviamente que tiene que ver con, con otras cuestiones también, pero, eh, por eso es tan importante, o sea, si bien, obviamente que hay que sacarlo un poco, pero mantenerlo, incluso hay despolvilladores, no sé si vieron. Sí, lo vi. Y, 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 no está bueno utilizarlos. Lo vi. Porque, eh... Un despolvillador, ¿qué es un despolvillador? Que sea un mate que no, que no tenga consistencia ni sabor, digamos. Entonces, grave mito. Después, otro mito, eh, que rascar como la hierba, eh, hace que no se tape. Pues el, el mate hace que no se tape. La forma, en realidad, más, eh, copada y recomendada de que no se tape ese mate, que lo podamos sedar bien. Y compra una bombilla decente, rato. Entonces, eso y que, eh, le pongamos un poquito, un chorrito de agua fría o tibia antes de arrancar el mate. Entonces, esto va a permitir que después cuando lo cedemos, es como que se, se... Igual, esto también va a ser motivo de muchas críticas. Digo, hay gente que le pones un poquito de agua fría o tibia al mate y te saca, te saca el yugular. A ver, ahí tenemos a alguien de la industrialización, digamos. Quiero saber de qué lado del mate está. O cómo preparás, cómo preparás vos tu mate, Lucas. De los fundamentalistas, esos que si te deben mover mínimamente la bombilla, te apuñalas. Claro, vos tomás como Riquelme el mate, digamos, que parece que estás jugando a manejar un track simulator ahí, palanca de cambio. No, 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 no. La bombilla no se toca. Ahí está, listo, uno. Una pelea menos. ¿Cómo preparás tu mate, Lucas? ¿Y vos estás de acuerdo con esto de que hay que agregar antes de cebar el chorrito este de agua fría o tibia? Yo lo agrego tibia en realidad, para que no se tape después. Sí, en realidad tiene que ser tibia, digamos, no fría, porque si agregamos fría y después, con la temperatura del mate, es demasiado choque de calor. Yo lo que hago básicamente, cuando pongo la pava, a la mitad de, una vez que termine de calentar, digamos, le corto y ya empiezo el mate. O sea, hago la montañita, le vuelco el mate, agrego el agua y le dejo reposar 3-5 minutos y después recién agrego el agua. Eso te iba a decir. Ahí dijo algo muy importante, que es la montañita. No, me quedo con esto también de reposar, dejar reposar unos minutos el mate, porque lo he visto, sobre todo en uruguayos, viste que está como esto de que el uruguayo sabe tomar mate y lo prepara bien y demás, etcétera, etcétera. La cuestión es que vi que enseñaban a preparar el mate y lo dejaban reposar, hasta que el mate se hinche, fue la explicación. Y me llamó la atención. Sí. ¿Nunca les pasó que tienen poco tiempo para preparar el mate, lo hacen todo el rato y sale feo? Sí. Lo peor, tipo mi corazón se rompe. Yo tengo acá una discusión, que es tremenda. ¿Cómo se sienten con el mate ese? ¿El mate listo? El mate listo. No, yo no estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo se sienten? Yo entiendo que, no es mi caso, pero en el caso de que supiera manejar y quiero tomar mate, o sea, lo dejo ahí al mate listo al lado mío y es como para un consumo individual y en un caso de emergencia como ese. Lo tendrías para caso de emergencia. Exacto, pero ¿no sería tan grotesca de hacerme ese mate? ¿Lucas? Sí, la misma opinión que Roxy, porque digamos no es... estamos hablando del mate de plástico, ¿no? Sí, ese que tiene como el termo ya y en la parte de la bombilla se mete hierba. Y ahí el filtro hace que pase por la bombilla y vos tomás mate, ponele. Ponele. Sí. Este... Yo no lo... o sea, si no te queda otra, usalo, pero para mí el mejor mate es el de porongo y una buena bombilla. Pero... El de porongo porque... No, no, seguí, seguí, seguí. No, decía el de porongo porque al ser de madera, digamos, absorbe los sabores de la hierba y después el que más... Una vez que vamos... una vez que está bien curado, digamos, y vamos preparando los mates, es el que más sabor nos aporta, digamos. Comparado con los otros mates, ya sea de... de vidrio, de aluminio, de... no sé, hay... Hay muchas cosas que hay hoy en día. Muy bien desacuerdo, viene con ese tipo de mate. Para mí el mate es porongo. Ahí te pregunto otra cosa, porque mencionaste la palabra curar. Y hay gente que dice que el mate no se cura porque ya viene curado. O sea, ya viene especialmente para que sea utilizado así, sin curar, sin ponerle hierba todos los días, sacarle, etcétera, etcétera. No, los de madera, prácticamente ninguno viene curado, digamos. Es un proceso que cada uno tiene que hacer. Y... Desde mi punto de vista, bastante sencillo, digamos, mi método curado es usar hierba usada, digamos, de otro mate. Que no tenga yuyo, ni azúcar, ni nada de eso. Lo volcamos en el mate nuevo y lo completamos con... con agua caliente. Y muchos dicen dejarlo hasta el día siguiente, pero yo lo que hago es dejarlo cuatro o seis horas. De ahí lo saco y lo raspo la... raspo la madera con una cuchara. Y lo dejo del sol. Que se seque bien. Una vez que está bien seco, vuelvo a repetir el proceso y así sucesivamente. Por cuatro... entre cuatro y seis días. Y ahí una vez que... Ahora lo quiero hacer, chicos. Yo no sabía... yo metía todo hierba usada. No, agua. Buen dato. Era mucha hierba. Sí, como... Una vez que le ponés la hierba, le completás con agua caliente. Bueno, eso no sabía. ¿Vos nunca curás tu mate? En realidad, todos los mates que tengo, te debo decir que son como herencia... Exacto. De cuando me fui a ir sola, ya, bueno, mi papá, te entrego este mate. Para que tomes. ¿Vos curaste mate? Yo no, Orisi. Un mate que compramos e hizo la curación. Acá yo veo que Don me habrá curado varios mates. No, vieja curadora de mate esa, ¿eh? Vieja curadora de mate. En vez de curadora de arte, curadora de mate. Bueno, me encantó la columna Terricontra. Agradecemos, Lucas. Sí, pará. Antes le quiero decir algo a Lucas. Porque acá me escribieron y me dijeron... Nada, le están entrevistando al representante de la mejor hierba. Así que nada, Lucas. Eso solo te quería decir. Gracias. ¡Vamos! Y acá están apurándote para que me andes también. Sí, en corriente son muy fanáticos de la Zulu. La verdad que nosotros empezamos a vender hace cinco años y pegó bastante. Más que en Misiones, digamos, se podría decir. Porque en Misiones prácticamente nosotros sí es nuestro fuerte, pero es como que en Misiones es muy normal una hierba de Tío Barocas. Hay muchas marcas. Pero ya en corriente tuvimos una buena aceptación y nos fue bastante bien. Bueno, esperamos acá entonces. Claro, ¿cuánto era que se estacionaba en 50 kilos? ¿Era la bolsa? ¡Bárbara! Las bolsas son muy bárbaras. Eso ya había avaricia ahí. No. No, ya le vamos a mandar unos paquetes para la producción. Bien, bien, bien. Vamos. Así me gusta. El tipo entrevistado que queremos. El tipo de color. Bueno, nosotros viene y traemos uno de chocolate. Cada columna la viene la idea. A mí no me molesta, ¿eh? Ya con el café me compraste, así que podemos sumar. Bueno, para terminar nomás, ya terminamos todos juntos, yo la spoileé igual en mis redes a esta frase que decía que empecemos a cebar mates y no a servir mates. Entonces, cebar mates es como repartir alimento y tiene que ver con una acción en la cual yo le pongo cariño, dedicación, amor. A ese proceso de decirte, bueno, te estoy cebando en la parte donde va el agua para que vos disfrutes. Entonces, yo creo que es una, como decía Marian, compartir un mate debe ser una de las cosas más lindas que hay. Como vamos a tomar unos mates y hacerlo desde, que ese, hacerlo consciente y que sea, digamos, no hacerlo la una. Cuidemos, ¿no? Cuidemos al otro. Se vemos bien. Respetemos la temperatura del agua también, que eso era otro de los mitos que había quedado pendiente. Entonces, bueno, se hierve el agua, le pongo un poco a un chorro de agua fría y ya... ¿Erejía? Es herejía, no estamos manteniendo los sabores así, pierde el oxígeno, digamos, el mate, entonces estamos perdiendo los sabores. Ya por cómo queda la parte de arriba, ya te das cuenta que se quemó la hierba. Exacto. Entonces, bueno, respetemos eso un poco, la temperatura, cebarlo correctamente. Si se lava, ir cambiando la hierba. Y bueno, saber que el mate, tomar mate da muchos beneficios a la salud. Esto, en realidad, todo arrancó porque Lucas compartió en su historia los beneficios de tomar mate. Y yo... Y de lo que menos hablamos fue los beneficios de tomar mate. Exacto, hablaba un poco de la historia, pero, bueno... Pero es cierto, la hierba tiene muchas propiedades. Exacto, es bajo en carbohidratos, tiene bajo sodio, aporta vitaminas, es un estimulante natural, es un neuroprotector. Hay estudios que dicen que los que toman mates tienen menos incidencias de tener miocardio o cardiopatías, Parkinson incluso. Sí, perdón, tengo otra. Tengo otra, ¿eh? Tengo otra, la última, lo juro. Pero ya, como se viene la cosa, estamos todos con miedo de dolarización, mi ley, muerte inminente y demás. Puede ser que tengamos que volver a esa época oscura donde la gente secaba su hierba al sol y la reutilizaba. ¿Cómo nos sentimos respecto a eso? ¿Vos voy a decir que la gente ya lo está haciendo? ¿Vos voy a decir que ya está pasando de nuevo? ¿Cómo se sienten respecto a eso los expertos? No, todavía no. Todavía no seco hierba. Todavía no seco hierba. Tu hierba está toda seca, ¿eh? ¿Lucas? No, yo opino que si nosotros comparamos, la hierba es una bebida, digamos, y dentro del mercado es la bebida más barata. Si comparamos con lo que son los jugos, las gaseosas, es la más barata y la más sana, digamos. Incluso el té y café. Entonces, y aparte yo vendo hierba, así que no se que en la hierba compren hueva. Exactamente. ¿Qué le vas a preguntar a Lucas? No, no, pero digo, seguramente tiene que tener algún, alguna diferencia desde el, obviamente, si la usaste y la secaste, ya el sabor no se va a conservar de la misma manera. Supongo que ese mate se va a lavar mucho más rápido. No, va a llegar un momento que vas a estar tomando agua nomás, como caliente. Pero bueno, Lucas, te liberamos. Te liberamos, te agradezco mucho y, y bueno, que sigas vendiendo mucho el árbol. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande, Lucas. 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 Dale. Adiós. Esperamos tu regalo. Dale. Hasta luego, Lucas. Que quede en constancia. Me gusta acá el comentario de Domi. El mate vuelve tolerable a los demás seres humanos. Es verdad, es verdad, es un acompañante, bueno, yo que para terminar nomás, yo hace un tiempo, no va a ser un año, empecé a trabajar, bueno, home office, ustedes ya saben, no me voy a cumplir horario en ningún lado. Y mi único compañero es mi matecito. Yo me levanto y le digo, hola, buenos días. Y me decía. ¿El matecito? El matecito, lo cual antes era también de compartir mucho socialmente y después me di cuenta, porque el café se me termina cada rato. ¿Cuántos cafés me puedo tomar? Bueno, o sea, voy a quedar re loca si me tomo el tiempo que trabajo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, estoy ahí con mi matecito y la verdad que es un gran compañero. Me invita a todo a tomar mate. Y lo mismo que hablábamos la semana pasada del café, empiecen a elegir. Háganse, dense sus gustitos de adulto, digo yo. Elíjanse hierbas de buena calidad porque se siente la diferencia, el mate dura más. Está caro. Es caro, pero vale la pena. Eh, qué sé yo. Yo creo que... Yo, agüita con limón. Agüita con limón, bueno, es bueno. Después del fin de semana tomándome agüita con limón para adelgazar. Con mi matecito no tengo que vender. No, eh, lo que le... Ya lo dije muchas veces acá, a mí lo que me pasa con el mate es que se me estaciona. Tipo, yo me concentro, si estoy haciendo cosas como que... Y después cuando lo digo, uh, mi mate está frío, le tengo que cebar 13, 4, 5 seguido para que más o menos se vuelva pasable. Por eso me parece que te dificulta tomarlo sola, digamos. No me gusta para nada tomar mate. Bueno, y eso es otra cosa. Ah, ya perdí, 20 veces, hijo, ya terminamos. Pero mi hermana, por ejemplo, es una persona que, bueno, vamos a tomar unos mates. Y para mí el mate no es que yo te tengo que dar cada un minuto así y vos me estás controlando, ¿entendés? O sea, eh, te voy a hacer un mate, vamos a tomarlo tranquila y ya. El mate. O dame, te digo yo. Y yo tipo, no para. Y cebar mate no es fácil. Claro. Que es, preparar mate puede para cualquiera, pero cebar no es para cualquiera. Si volvemos a la cebadora, pero sin la parte de la esclavitud. Bueno, podríamos tener. Y lo mismo, ¿no? No, no, vos no tomes mi mate. Porque después aparece la hermana de Roxy y no me cebaste mate, un latigazo. Claro, eso. No sé si ustedes están de acuerdo, pero para mí el mate no es, eh, damos mate cada unos minutos, está todo bien, es como, yo sigo con... Para mí mientras no se enfría, está bien. Pero no es tipo uno tras otro. No, no. Para mí no. Y yo le digo, pero el mate no se toma así. No sé de dónde saqué yo esa idea, pero para mí no, ¿entendés? Es que no, 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 no se toma así el mate. Es como, tranquila, ya estamos compartiendo mate, tipo, no va a pasar nada. Y de última, estamos en mi casa, lo podemos calentar, podemos cambiar las hierbas, o sea, es whatever. Así que bueno, me encanta este espacio de todos los miércoles, hoy jueves. Pero la semana que viene volvemos a la programación habitual con más, con más cositas. Así que gracias chicos. Bueno Roxy, ¿cómo te busca la gente? Arroba la gurú de la merienda, ya saben, estoy ahí y van a ver este rostro como sea. Bueno, gracias. Más de la cuenta. Gracias Roxy, en este caso, mitos, verdades, y claro, que empiece la gente a mandar hierba a la casa de Roxy, acopiamos todo y empezamos a vender cuando suba el precio. Y eso podemos hacer una idea, me la pensaste más bien. Para tomar, para compartir un momento. No, está bien, para tomar y compartir un mate. Es verdad, hicimos una columna de mate sin mate. Exacto. Eso puede ser que no, quemen en la ojera, pero bueno. Ojo eso, pero bueno. Acá mi productora, yo sé que ella me va a llevar un mate ahora. Ella está tomando mate. Y nada, 11.03 en toda la Argentina. Gracias Roxy, nuevamente nos vemos la semana que viene.